Dios te dice hoy, alabanza y magnificencia delante de mí, poder y gloria en mi santuario. Entrega a Jehová, yo soy la gloria y el poder. Ofrece honra a mi nombre, trae ofrendas, adora la hermosura de mi santidad y ven a mis atrios. Una de las acciones más poderosas y capaces de transformar nuestro interior, pero también las cosas externas que nos rodean, es la adoración, la bendición, la alabanza y el agradecimiento que elevemos a Dios. Hacer esto no es siempre algo automático, que nazca de nuestro corazón, y mucho menos en momentos difíciles, en donde encontrar razones para hacerlo, se hace desafiante. Sin embargo, si nos convenciéramos del gran poder que se desata al hacerlo, haríamos de estos hábitos nuestra arma más poderosa para vencer. El salmista exclamó, bendice alma mía al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él reconocía el gran poder que había en bendecir y exaltar el nombre de Dios. Pero también reconocía que este no era siempre un acto voluntario, y una de las maneras de hacerlo era recordárselo a sí mismo, y día a día recordar cada uno de los beneficios recibidos de parte de Dios. Probablemente en los tiempos de prueba, podemos estar tan enfocados en ella y en cómo salir, que empezamos a sentirnos perdidos, desconsolados y solos. Sin embargo, si hacemos un pare, y nos ponemos a pensar, podríamos encontrar tantas cosas buenas, que aún en medio de la dificultad Dios nos ha dado. Nuestra vida, la vida de personas que nos rodean, el alimento y un sinnúmero de razones para agradecer y exaltar el nombre de Dios. No nos alcanzamos a imaginar lo que un cambio de actitud así puede redundar en bendición para nosotros. Y es que cuando empezamos a agradecer y a alabar a Dios por lo que Él ha hecho, empezamos a desenfocar nuestra mirada de lo negativo que nos puede estar ocurriendo. Comenzamos a reconocer las bendiciones que nos han sido entregadas, y al poner nuestra mirada en Jesús, nuestra fe y nuestra esperanza de que Él seguirá obrando a nuestro favor en nuestra situación presente, se fortalece. Se hace necesario que hagamos de la adoración, exaltación, agradecimiento y alabanza a Dios, parte de nuestro día a día. Y entonces así, empezaremos a experimentar una vida de fe y llena de milagros. La palabra de Dios nos dice que los fieles se alegren de que Él los honra, que canten de alegría mientras descansan en sus camas, que las alabanzas de Dios estén en sus labios y tengan una espada afilada en sus manos. Por esta razón, debemos levantarnos en cánticos de gratitud, sin importar cual sea nuestra circunstancia. Nuestra alabanza y adoración no debe estar condicionada a las diferentes temporadas de la vida. Antes bien, en los momentos más difíciles, nuestra exaltación debe ser más constante y fuerte. Por esto, se volverá como una poderosa espada para derrotar y salir victoriosos. Quizá muchos de nosotros hemos estado tan ocupados y saturados de todo lo externo que nos hemos olvidado de estar en comunión con Dios, de tener una conexión diaria con Él, de reconocerlo y exaltarlo por todas sus bondades y sus grandes bendiciones. Sin embargo, si hoy Él nos ha regalado este nuevo día de vida, también nos ha regalado junto a éste una nueva oportunidad para hacer todo aquello que a Él le agrada. Y una de las cosas que Él más desea de nosotros es que podamos entregarle alabanza, que siempre reconozcamos por medio de la exaltación y la adoración, su gran bondad, amor y fidelidad en nuestras vidas. Cuando a Él clamamos, Él siempre responderá. Cuando lo adoramos, nuestro espíritu se hace uno con el suyo y empezamos a experimentar su hermosa paz. La alabanza es esa declaración de fe de que somos en Él más que vencedores. A medida que estamos más cerca de Él, conociéndole y agradeciéndole, Él será cada vez más revelado a nuestra vida. Nos revela sus planes y sus obras maravillosas para nuestra vida. Nos convence que en Él todo va a estar bien, pues su presencia siempre nos acompañará. Abramos en este día nuestro corazón e invitemos nuevamente a Dios a nuestra vida. Dejemos toda queja, preocupación y angustia atrás. Y llenemos nuestra mente, nuestro corazón y nuestra boca de palabras de exaltación, honra y gratitud por todo lo que Dios ha hecho y hará por nosotros. Declaremos cada una de las promesas con la total confianza de que todas ellas se harán realidad. Porque estas promesas las hemos recibido de nuestro amado Padre Celestial, Quien es fiel y en quien no existe mentira. Él es bueno y toda palabra que ha salido de su boca se cumplirá. Tomemos este maravilloso tiempo para estar tranquilos y acercarnos a Dios, reconociendo que Él es siempre digno de alabanza. Pues aun cuando no lo entendamos, Él siempre sigue obrando y todas sus obras son para bien. Elevemos una oración llena de gratitud, alabanza y adoración a Aquel que lo merece todo. Y preparémonos para ver su gloria brillar sobre nosotros. Oremos. Amado Dios y Padre bueno, en este día abro mi corazón a ti y reconozco la gran necesidad que tengo de tu presencia en mi vida. Me acerco a ti porque sé que eres todo lo que necesito para vivir. Quiero agradecerte, mi amado Rey, por siempre recibirme en tu presencia. Gracias por haber puesto tu mirada de gracia y amor sobre mi vida. Por haberme salvado y haber perdonado todos mis pecados. Gracias, mi buen Señor, porque al estar en tu presencia, puedo sentir una paz indescriptible. Esa paz que solo tú sabes dar y que va más allá de lo que estoy viviendo. Gracias por disipar en tu presencia todos mis temores, con ese gran amor que solo en ti puedo encontrar. Reconozco, mi amado Dios, que me he dejado abrumar por las circunstancias que he estado viviendo. Pero tú, más que nadie, conoces mi vida entera y sabes que las pruebas y desafíos que han tocado a mi puerta me han debilitado por completo. Me he sentido desorientado y en muchas ocasiones abandonado. Muchas veces he creído que no podré salir victorioso de esta situación. Sin embargo, hoy, gracias a tu hermosa y bendita voz, he comprendido que tú siempre has estado a mi lado. Que he sido yo quien he decidido darte la espalda y pensar que solo podría. Pero en este día, reconozco mi gran necesidad que tengo de tu presencia, tu poder y tu compañía en mi vida. He entendido que tengo un arma poderosa para vencer mis batallas externas e internas. Y esta arma poderosa se encuentra en mi alabanza, gratitud y adoración a ti. Porque sé que cuando declaro todas las bondades y bendiciones que has derramado sobre mi vida, cosas extraordinarias comienzan a suceder. Cuando declaro tu verdad y tus promesas sobre mi vida, entonces cosas sobrenaturales se empiezan a activar en mí y en todo lo que me rodea. Es por esto, mi amado Dios, que mi anhelo es empezar a reconocer todas las bendiciones que me rodean y crear en mí el hábito de enfocarme más en las bendiciones que han sido muchas, más que en las circunstancias difíciles. Enfocarme en disfrutar todo lo que me has dado. Porque mientras yo encuentro mi paz y mi deleite en ti, tú te encargas de todos mis asuntos. Y en ti estoy seguro que siempre tendré la victoria. Mi amado Señor, hay incontables razones por las que hoy quiero alabarte y agradecerte. Te agradezco, mi Señor, porque tú siempre estás a mi lado y escuchas mis oraciones. No importa cómo me sienta o cuántas veces te haya fallado, tú siempre me miras con ojos de amor. Y cuando me acerco ante tu presencia, me recibes con brazos abiertos, diciéndome que siempre estás aquí para mí. Gracias, mi Dios, porque en ti encuentro la plenitud y la llenura que en ningún lado he podido encontrar. Cuando estoy contigo, puedo disfrutar verdaderamente de la vida. A tu lado me siento seguro, aunque muchas veces me olvido de lo hermoso de estar en tu presencia. No puedo negar que no hay mejor lugar que estar contigo. En ti encuentro esa paz de saber que quien cuida mis pasos eres tú, quien todo lo sabe y todo lo puede. En ti estoy confiado porque sé que mi presente no define mi futuro. En ti está la esperanza de saber que planes de bien y no de mal tienes para mi vida. Contigo, mi buen Dios, descanso al saber que tú eres mi esperanza. Has hecho tanto en mi vida, Señor. Has sanado todas mis heridas y me has dado una vida nueva. Has derramado amor y abundantes bendiciones sobre mi vida y la vida de mi familia, que aún me maravillo que me has dado más de lo que yo algún día hubiese podido imaginar. Te exalto, mi Señor, por siempre guiar mis pasos y darme la dirección y la sabiduría para que tome aquellas decisiones que te agradan y siempre me conducen al camino de la vida. Gracias, porque siempre me tomas de la mano, para que aún en medio de la oscuridad mis pies no resbalen. Te bendigo y exalto tu precioso nombre, pues no hay nadie como tú. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Hasta una próxima oportunidad.